¡Hola, beauties! Hoy les tengo una guía de acabados de labiales MAC. MAC es una de las líneas más famosas a nivel mundial y específicamente por sus labiales. Ellos ofrecen alrededor de 200 tonalidades en sus lipsticks regulares y esto no incluye las ediciones limitadas, las colaboraciones con artistas o celebridades, los lápices, los lip glosses, los lip liners, todo lo demás. Simplemente lipsticks básicos ofrecen alrededor de 200 tonalidades y hay 8 acabados diferentes en esos lipsticks. ¿Por qué es importante entenderlo? Bueno, porque en ocasiones puede ser un poco confuso cuando queremos un color de un labial y no entendemos los acabados porque quizás entonces no conseguimos el color exacto o la pigmentación o el acabado que estamos buscando. En este video vamos a discutir cada uno de esos acabados. Vamos a comenzar con Amplify. Ellos definen Amplify como una fórmula cremosa que se desliza suavemente. Usualmente son colores vivos de alta pigmentación con una cobertura total y un acabado semibrillante. En otras palabras podemos definir Amplify como el lipstick perfecto, básico, en el mismo medio. Es una cobertura total, te da una pigmentación alta, el color es vivo, es cómodo en los labios, el acabado es semibrillante, no es glossy, no es satinado, tampoco es mate. Es como ese lipstick básico perfecto. Seguimos ahora con Cream Sheen. Ellos definen Cream Sheen como una fórmula cremosa suave con una sensación cómoda. Es de cobertura media, intensificable, con un acabado semibrillante. En otras palabras, Cream Sheen es como un step down, un pasito atrás del Amplify. Es igual de cómodo, el acabado también es semibrillante, pero la cobertura no es total, no es completa, no es súper, súper, súper vivo el color. Es como media, la puedes intensificar, ¿verdad? Dependiendo de cuántas capas apliques y el color que estás utilizando podría llevarlo a que parezca, ¿verdad? Es una cobertura completa, pero de primera mano es una cobertura media a diferencia del Amplify que es completa. Seguimos ahora con Frost. Frost ellos lo definen como una fórmula suave de cobertura media intensificable con un acabado semibrillante perlado. En otras palabras, Frost es como los acabados metálicos. Tienen una cobertura media intensificable, la puedes ir intensificando hasta llevarlo quizás al look de una cobertura completa, dependiendo el color también que estés utilizando. Pero el acabado, en términos de brillo, es tipo metálico. Cuando hablamos de semibrillante perlado, son colores, ¿verdad? Que reflejan mucha luz y que tienden a ser bastante metálicos. Seguimos ahora con Glaze. Glaze ellos lo definen como una fórmula ligera de cobertura translúcida con un deslizamiento en la aplicación y un acabado brillante perlado. En otras palabras, Glaze es como el acabado más ligero que ellos tienen. Los colores son translúcidos, o sea, medio transparentes. Lo que dan es como un hint de color, pero se deslizan bien suavemente, son bien cómodos y reflejan muy bien la luz. Seguimos con Luster. Luster ellos lo definen como una fórmula ligera de fácil deslizamiento con una cobertura translúcida a media intensificable y un acabado brillante. En otras palabras, Luster es como un step above del Glaze. Es como un poquito más, nos ofrece un poquito más de cobertura. También es translúcida, así que da un hint de color, pero a diferencia de Glaze, Luster, los labiales Luster son intensificables. Así que puedes obtener un poquito de más pigmentación dependiendo, ¿verdad? El color también que estés utilizando. Pasamos ahora con el acabado mate. Ellos definen mate como una fórmula rica y cremosa con color de alta pigmentación en un acabado mate sin brillo. En este caso, la explicación es bien clara. Es una fórmula cremosa de alta pigmentación y no refleja nada de luz. Seguimos ahora con el acabado retro mate. Los retro mates son una fórmula de larga duración con pigmentación intensa en un acabado totalmente mate. Esto es como un step más allá de los mates. Ambos son de alta pigmentación. La diferencia es que los retro mates son de larga duración y son totalmente mates. Son los más secos y los más mates de todos los acabados. Y finalmente tenemos el acabado satin, que ellos lo describen como una fórmula con textura cremosa y sensación suave acolchonada. Cobertura media a total intensificable con un acabado satinado. Estos labiales son bien cómodos y cremosos. La cobertura va de mediana a total intensificable, así que puede estar cobertura media cómoda. También puede utilizar más capas y llevarlo a una cobertura más completa. Y el acabado es satinado. No es brillante, no es mate, no es glossy. Es satinado. Es como que just in between. Bueno, chicas, eso es todo por hoy. Este es mi guía de acabados de labiales MAC. Por lo menos para mí este principio fue bien confuso porque no siempre cuando iba a las tiendas a comprar un labial MAC me lo trataba o me lo probaba en la tienda, así que no necesariamente sabía el acabado que iba a tener o la cobertura o la pigmentación o cómo se sentía. Y como no estaba familiarizada con los acabados, a veces me desilusionaba porque llegaba a mi casa con un labial esperando una cosa y realmente al final era otra. Así que espero les sirva y les haya educado un poco cuando vayan a comprar sus labiales de la línea MAC. Si les gustó el video, como siempre, no olviden darle like, compartirlo con sus amigas y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos. También pueden seguirme en Facebook y en Instagram o aparezco como Beauty by My Jelly. Eso ha sido todo por hoy. Un beso y hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!